Mi obsesión, tu belleza no tiene definición, tu sonrisa, tu personalidad me llama la atención. Eres mi sanidad, mi soberanía, eres mi religión, te amo. Pero, ¿cuándo me vas a amar? Dices palabras disfrazadas con afecto, instrumentos tocados para provocar una reacción. Eres hermosamente cruel, una satisfacción destructiva. Eres la titriteria y yo la marioneta. Me acerco a ti como un perro herido, no tengo el valor de resistir. Me ha llevado el corazón para que yo no ame a nadie más. Y ahora no me queda nada más. Y aquí estoy todavía preguntándome a mí, preguntándote a ti, ¿cuándo me amarás? Yo soy Roman y eso fue un poema titulado, mi obsesión, obviamente. Como siempre, por favor, deja un comentario si te guste. Y si te guste, claro, deja un me gusta, suscríbete a mi canal. Y finalmente, si te gustaría que discutamos un poco la poesía, etc., déjame saber en los comentarios abajo. Entonces, con esto dicho, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!